¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo el primer vídeo de la nueva sección de portadas, cambio de portadas. Estoy grabando el primer vídeo y todavía no sé cómo se va a llamar, ¿vale? Tendré que hacer una encuesta o algo, creo que portadas es lo más sencillo. Y bueno, para empezar y contaros un poco la dinámica y para que veáis cómo van a ser los vídeos, pues os traigo este vídeo de una portada fácil de hacer, que he elegido yo, pero lo que pretendo es que el resto de portadas que haga, que simule, pues sean portadas que elijáis vosotros o de las que me deis opciones, pues haré encuestas para que elijáis la que más os apetezca. Entonces, bueno, la dinámica, ¿cómo lo haré? Pues en este primer vídeo, en los comentarios, me gustaría que me dejaseis vuestras opciones de cambio de portada. Y entonces, a partir de estas opciones, haré una encuesta por aquí, y yo creo que la haré por aquí, será la forma más fácil, porque luego si hago encuestas aquí en Twitter e en Instagram, es un jaleo, porque cada una sale una cosa. Entonces, haré la encuesta por aquí, y entonces en el siguiente vídeo, pues así un poco dinámica. Bueno, iré jugando con las que me pongáis en este primer vídeo. Si me ponéis más de cuatro opciones, pues iré con estas opciones que me pongáis. Iré haciendo los vídeos, o sea, iré haciendo las portadas. Si veo que me quedo sin portadas, pues en otro vídeo de portadas, os preguntaré para sacar más ideas, ¿vale? Bueno, a ver, primero, os voy a enseñar la portada que he elegido, y un poco lo que voy a utilizar para hacer la foto, y os voy a enseñar el proceso. He elegido la portada de La Noche Era Terciopelo, que me parece muy chula para hacer, y bastante sencilla. Es un primer plano, la iluminación es muy sencilla, por lo que veo, por las sombras de la ilustración, es una luz cenital desde arriba, entonces, bueno, yo creo que la podré hacer fácil con una sola luz, y un primer plano. Objetos que aparecen en esta portada. Bueno, primero deciros que voy a hacer una imitación de la portada, no voy a hacer versión, voy a hacer una imitación. Aunque, a lo mejor aprovecho, como aquí sale un teléfono, yo tengo un teléfono como este, pues a lo mejor hago alguna foto más con la misma estética, ¿vale? Entonces, ¿qué lleva el personaje de la ilustración? Unas gafas. Son las gafas más parecidas que he encontrado. Estas gafas tienen una historia muy graciosa, y es que estas gafas se las encontró mi hermano en el fondo del mar en la última vez, no, la penúltima vez que estuve en México de visita, estuvimos en uno de los parques de Xcaret, que se llama Selja, que es un parque en el que puedes bucear con peces. Es un parque que está, no es un parque cerrado en el que los peces estén cautivos, sino que es un parque que está abierto al océano, y entonces, pues, puedes tener la suerte de cuando el día que vayas haya peces, o no haya, porque no vayan, o sea, los peces van a esa zona libremente. Y me parecía un sitio preciosísimo. Y bueno, pues estábamos buceando, y mi hermano se encontró estas gafas en una roca en el fondo del mar, y estuvimos buscando a ver si alguien las había perdido, y pues no eran de nadie, y me las probé y me quedaban, la verdad, la verdad, muy bien. Para que a mí me queden bien, o me guste como me quedan las gafas, es muy complicado, porque tengo la zona hasta aquí como muy pequeña, pero dije, oye, pues estupendo, me las llevo. ¿Cómo va el proceso? ¿Bien? Y bueno, pues el siguiente elemento que tiene la... el personaje es... un cigarrito. Ya estaría. Deciros que yo soy ex fumadora desde hace... ¿2.015? ¿7 años ya? ¡Uf! Pero es verdad que soy fumadora social, es decir, un día se hago de por ahí, y me fumo un cigarro. Un día, una cena, un sábado, me da, y me fumo un cigarro, y ya. En invierno, sobre todo, puedo estar meses sin fumar. En verano, es verdad que, no sé, como que me apetece más. Entonces, bueno, no tengo problema en fumarme un cigarro para hacer la foto. Así que, el humo no será irreal, lo haré de verdad. Y, eh, tengo una manta negra, pero la última, para poner aquí, en donde están las estanterías, lo cuelgo para hacer el fondo. Pero la última vez, tuve un pequeño percance, y no voy a utilizar esa tela de momento, hasta que no tenga una forma de sujetarla bien. Pero tengo estos, se me cae el libro, estos manteles de papel que compro de colores, y esto lo uso de fondo. Y para las últimas fotos lo usé, y como la iluminación es muy puntual, pues no creo que tenga problema en el que el fondo sea de este tono, para luego modificarlo, luego realmente se queda oscuro. Así que, no hay problema. Así que nada, empezamos. Bueno, el pelo como no se va a ver, me lo voy a dejar así, que está medio seco todavía, pero bueno, no los tengo muy mal, el pelo, a ver cómo queda en foto. Las uñas, la chica las tiene, parecido del tono de los labios, yo las tengo más granates, pero no quería ponerme los labios granates, quiero intentar que sea el rosita este, así que luego las cambiaré en edición. Y así, he conseguido, que no me he dado cuenta que tiene un anillo, lo más parecido que tengo es esto, luego también le cambiaré lo de dentro, y ya está. Me estoy maquillando en un espejo, en el que no me suelo maquillar, y no me estoy viendo muy bien, pero bueno, menos mal que luego existe el templo, el templón, el tampón de clonar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estoy maquillada, con la camisa que esta me parece muy setentera, aunque no se ve en la foto, pero ya os digo, para luego hacer alguna más, pendientes que lleva aretes, en el primer vistazo me he dejado algunos detalles, pero bueno, he ido fijándome en la foto, y creo que ya lo tengo todo. Os enseño, ahí tengo la cámara, ahí tengo la luz, que bueno, no es muy puntual, porque es el aro, pero yo creo que más o menos queda bien la iluminación, y el fondo, y nada, vamos a ver qué sale. Las primeras fotos las voy a hacer sin fumar, hasta pillar el encuadre, y después ya me enciendo el cigarrito. Ya, se acabó. Me he ahumado en tela, no pasa agarra, estoy llorando y todo, estoy variadísima, pero bueno, creo que algo habrá salido, voy a comprobar. Bueno, creo que ha quedado alguna decente, y voy a aprovechar que llevo el look, y voy a hacer unas fotos, con este teléfono tan molo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues sesión realizada, ahora solo falta elegir las fotos, editarlas, y subirlas. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado este experimento, que me pongáis en los comentarios, qué portadas de libros queréis que intente recrear, o hacer mi versión, pues eso, os leo en los comentarios. Y bueno, para el próximo vídeo, voy a intentar grabar todo el proceso de edición, he tenido problemas con la capturadora de vídeo, mientras editaba, y al final, pues he tenido que grabar como las capas, de cada proyecto que he ido guardando, y no se ve bien todo el proceso que hago, cuando edito las fotos, pero espero que en el próximo vídeo, pueda arreglar este problema, y que veáis un poco más el proceso de cómo edito, más que capa a capa, que no se ve realmente cómo se trabaja. Bueno, pues nada, un besito. ¡Adiós!